Y en un reto para las autoridades sanitarias se ha convertido el nacimiento de bebés prematuros durante la pandemia. Los menores necesitan un cuidado especial ante el riesgo que representa el coronavirus. Este mes de noviembre se celebra el Día Mundial del Prematuro. De acuerdo con las semanas de gestación en la que nacen, los dactantes requieren de acompañamiento cercano y su seguimiento en un programa Madre Canguro. Sin embargo, la pandemia por coronavirus ha generado impactos en los servicios de salud que podrían afectar estas interacciones. Tenemos que reforzar esas medidas en casa, el aislamiento, evitar los contactos con otras personas de nuestros bebés. En Colombia se estima que 100 mil bebés nacen de forma prematura. De estos, cerca del 20% están ubicados en Bogotá. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 15 millones de bebés prematuros nacen al año. En Colombia se sabe que aproximadamente entre el 12 y el 15% de los nacimientos. Asimismo, el experto manifiesta que la segunda medida más importante para la protección de bebés prematuros es la vacunación, pues su sistema de defensas lo requiere.